La victoria importante de cara a lo moral, empezar con tres puntos, de la forma que Michel ha conseguido escoger el equipo, igual que en la época de Paco Gémez, tocando el balón, sacando bien el balón desde atrás, y creo que es muy importante sobre todo en lo moral, después del año que pasamos, año pasado, y bueno, a seguir así, a esperar a reforzarnos, que lleguen nuevos jugadores, pero importante sobre todo moralmente. Empezar como tenemos que empezar la liga, en segunda, dando un puñetazo en la mesa en los campos que se creen que nos pueden ganar. Hombre, pues tres puntos importantísimos de momento, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué más? Buenas sensaciones, se ha jugado bien, que me ha gustado. Yo creo que se empezó una temporada bien, ganando en un campo complicado sobre todo, con un rival que se presupone que va a estar peleando el ascenso, y creo que el rayo tiene que estar entre esos equipos y tiene que estar, cuanto menos, peleando en esos campos y ganando en esos campos. Pues un cambio muy grande y con ilusión para subir a la primera. ¿Qué supone? Supone mucha alegría, el cambio total de ilusión y confianza y juego, juego es lo más importante. Yo creo que el equipo tiene ya un carácter y ese estilo, que es el que tiene que llevar al equipo a primera división. Actitud de los jugadores. Se han visto los jugadores compitiendo, luchando, corriendo, peleando. El año pasado, en algunos momentos de los partidos, había jugado y sin ganas de jugar. No nos va a hacer sufrir tanto como el del año pasado. Eso fue un poquito al final, ¿no? Sí, con el Sandoval lo pasamos mal, con Michel parece que el equipo está mejor. Bastante, bastante. Y corren más, corren más, presionan. Yo creo que se ha visto otra mentalidad, otro tipo de... un juego a lo mejor un poco más defensivo, pero con llegadas arriba claras, llegadas sobre todo con mucha precisión y como... no sé cómo decirlo, como con más claridad y con más... es que cuando el Rayo da tres pases puede generar peligro. El juego. El juego. El juego. Ilusión y compromiso. Y sobre todo, no... ese juego de brazos jaídos. De... 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 de ir perdiendo 1-0 a ganar el partido. Sorprendido. Me ha sorprendido, pero bueno, creo que Michel ha pensado analizando el rival que era mejor sacarle la segunda parte, para luego contraer el centro del campo y bueno. ¿El partido de hoy? Sí, sí, sí. Mucho. ¿Por qué crees que pudo ser el campo? Pues porque a Fran Beltrán hay que ponerle todos los partidos. No, a mí no mucho. ¿A ti no? No, porque en pre-temporada he estado jugando un año también. No, no mucho. A mí personalmente sí. A mí me ha sorprendido que no haya jugado porque... Sobre todo el año pasado, que yo creo que fue el jugador que nos mantuvo enteros durante gran parte de la temporada, para mí. ¿Y qué crees que pudo ser? No sé, creo que ha venido un chico como Nair López, que viene de jugar muchos partidos en primera el año pasado y... que tiene competencia y hacía falta un chaval como Comesaña que jugara un poco más arriba, antes que no estaba Javier Guerra. No. Es el primer partido de Liga, hombre. Hay que darle tiempo. Yo creo que no, porque hay que dar juego a los nuevos fichajes. Y yo creo que lo que es el centro campo ha estado... El local ha sido... La media punta... Bueno, ese falso delantero que ha sido Trejo. Yo creo que con el centro campo ha estado ahí el enganche del partido, para mí. ¡Unión Rayo! ¡Unión Rayo! ¡Unión Rayo!